¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer para cada uno de ustedes! Bienvenidos a tu magazín espiritual. Tenemos un movimiento energético súper fuerte. La luna llena que viene con todo porque el próximo 22 es el equinoccio de otoño y esta luna llena nos pone con las emociones, los sentimientos, incluso el cuerpo físico más sensible de lo normal. Recuerda que la energía de la luna llena en este transitar nos va poniendo las emociones hinchaditas en abundancia y llenitas. Los líquidos del cuerpo también comienzan a llenarse y a tener algún tipo de intención y bueno, ni te cuento de la parte vibracional. Pero además de todo eso, a partir de hoy y hasta el 30 de septiembre, casi todos los programas, es decir, todos los programas, los voy a estar dedicando a entrevistar a especialistas o a estar dando yo misma un mensaje dentro del mundo antihical. Porque a partir de estos momentos vamos a tener prácticamente 10 días para trabajar con los mensajeros de Dios a propósito de que también el 29 de septiembre vamos a estar celebrando la energía del arcángel Miguel, Rafael y Gabriel. Entonces a partir de este momento voy a tener invitados que nos van a hablar del mundo angelical y de los movimientos que vamos a tener. Espero que lleves la secuencia de todos estos programas que comienzan desde hoy y hasta el 30 de septiembre, porque todos los días vamos a estar invocando al cielo y tú vas a recibir esa información. La invitada de hoy es Nive Avellán, que nos va a hablar sobre cómo podemos invocar a los ángeles de luz para la sanación de nuestro cuerpo, aprovechando la energía de la luna llena para sentir más mejor. La vibración de hoy es la vibración del número 5. También lleva a esa parte vibracional a hacernos sentir sensibles. Es decir, en una vibración número 5, inmediatamente nosotros comenzamos a estar como una esponjita hipersensible y de repente se erizan los vellitos y de repente nos da dolor de cabeza o sale una lagrimita o hay un palpitar o necesitamos hacer un suspiro. El color de hoy es el color verde, el color de la sanación, el rayo verde que va a buscar el equilibrio en cuerpo, alma y mente. Vamos a aprovechar la energía de la luna llena para limpiar, para conectar con cristales, con esta vibración, con este color y con esta energía angelical para hacer un trabajo perfecto de sanación. Acompáñame a hacer la afirmación del día y desde ya darle la bienvenida a esos ángeles que nos van a estar acompañando hasta fin del mes de septiembre. Haz una respiración grande, 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 profunda. Estira tus manos. Míralas un poco. Vuelve a respirar. Siente todo tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, tu espalda, tus pulmones, tus hombros. Siente el calor de tu cuerpo. La respiración, el aire en tus pulmones, en tu diafragma. Cálmate. Hoy recibo el rayo verde, sanador para mi cuerpo, mi alma y mi mente. Hoy recibo el rayo verde, sanador para mi cuerpo, mi alma y mi mente. Siente cómo a través de tus manos ese rayo verde comienza a conectar contigo, con tus brazos, con tus piernas, con tu columna, con todos los órganos de tu cuerpo y tu memoria celular. Toma ese rayo en tus manos, llévalo directo a tu pecho, a tu corazón, a tu aura y dale la bienvenida a los ángeles de luz que desde hoy nos van a ayudar a sanar, a equilibrar o activar cada uno de sus dones. Así arrancamos nuestro magasín espiritual. De regreso voy a tener unas cartas y unos tips buenísimos con la energía de la luna llena el día de hoy y además hablando con Nieves Avellán sobre cómo invocar a los mensajeros de Dios para comenzar a sanar. Bienvenidos a tu magasín espiritual. En conexión maravillosa con un programa que empieza desde hoy a vibrar en alto y en esa energía de los mensajeros de Dios voy a energizar estas cartas para que nos digan un poquito que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo en el movimiento angelical y además con la energía de la luna llena. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz. Para el cumpleañero del día la carta que sale hoy es la reina de copas. Una carta que dice es el año para tener, es el año para concretar, es el año para armar nuevas estructuras, para tratar de lograr cosas con la casa, con el techo, con el negocio, con el carro, con los bienes materiales y donde tú vas a buscar siempre la estabilidad. Sin embargo, en esta energía de la luna llena y en este movimiento de sanación, donde vamos a tener bastante conciencia si eres el cumpleañero del día, te diría que hay que cuidar todo lo relacionado con las caderas, las piernas, las rodillas y los pies, que es lo que te da esa base y esa estabilidad. Porque puede ser tu punto sensible. Si eres el cumpleañero del día, cada vez que puedas, hazte un masaje bioenergético hacia las piernas, los pies, tú mismo o haces exfoliaciones en todo el cuerpo y poniéndole más intención, sobre todo en este movimiento de la luna llena, que te va a dar como la liberación de todos los miedos que no te dejan en estos tiempos avanzar o concretar algún tipo de negocio o algo que quieres con la estabilidad. Cumpleañero del día, el color para ti es el color marrón, lo concreto y lo estable. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres del signo de Tauro, me dicen que en estos momentos tú estás bien alineado, un poco inflexible, bastante serio, concentrado en todo lo que quieres realizar y esa energía es maravillosa bajo este movimiento de la luna llena. Pero la parte sensible de tu cuerpo que debes cuidar son las rodillas. Cuando las rodillas empiezan a sentirse de alguna manera un poquito extrañas o las piernas en estos tiempos te puedan estar fallando, si eres del signo de Tauro, préstale atención a lo que te cuesta soltar aquello del pasado que no has podido dejar atrás. También me dicen las cartas que bajo la energía de la luna llena, si lo que quieres es avanzar y fluir, puedes utilizar un cuarzo de color naranja. Puedes ponerlo cuando estés acostadito, sentadito, hacia esa zona para que empieces a fluir y para que comiences a dar un paso a la vez, pero sobre todo con firmeza. Virgo. Si eres del signo de Virgo, me dicen que la energía de la luna llena y en estos procesos de sanación y de movimientos energéticos te puedes sentir con dolor de cabeza, molestias en la vista, te puedes sentir con problemas para dormir y todo lo que es la parte de la coronilla está bastante congestionado. Recuerda también, si eres del signo de Virgo, que en estos movimientos de luna llena nos ponemos hipersensibles a todo el tema energético. Hay que depurar un poco la coronilla y el tercer ojo para que no te duela la cabeza, para que no estés emocional, pero además para que esos flash que llegan por allí del universo no te estén de cierta forma como atormentando. ¿Qué puedes hacer en estos momentos para la conexión de la luna llena y para la sanación? Puedes utilizar cristales verdes allí hacia la zona de la cabeza, te acuestas, meditas un ratito con ellos y listo, y verás que te vas a sentir muchísimo mejor. Capricornio. Para Capricornio sale la rueda de la fortuna, la energía de la luna llena te hace conectar con la abundancia, te hace conectar con la prosperidad, te hace conectar con todos los bienes que tú has estado trabajando, pero la energía de la luna llena y la rueda de la fortuna para ti te puede hacer sentir a nivel físico e incluso a nivel vibracional un poco hinchado. Los líquidos del cuerpo hay que moverlos. ¿Qué puedes hacer en estos momentos bajo la energía de la luna llena si eres del signo de Capricornio? Bueno, puedes utilizar cristales de color naranja. Te va a ayudar a abrir caminos en la prosperidad, pero te va a ayudar también a darle una energía de fluidez y de movimiento a los líquidos del cuerpo. Incluso si eres del signo de Capricornio, agarra agua, le pones un cristalito de color naranja y bebes esa agua durante toda la semana para el movimiento en tu cuerpo, pero también para el movimiento monetario. Signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis. Para Géminis, en este movimiento y en esta energía de la luna llena, ustedes se pueden sentir un poco mareados, un poco desequilibrados, y es que te va a pegar de cierta manera un poco más de lo normal. Aquí, ¿por qué pega ese desequilibrio o esa sensación de mareo? Porque tú te estás moviendo bajo este tiempo de equilibrio que ya está por llegar dentro de un par de días con el equinoccio de otoño. Entonces, los geminianos pueden sentir que hay algo que se mueve, que las energías los están desequilibrando, que la presencia de ciertas personas también, y que ustedes tienen la sensación de estar mareados. ¿Qué puedes hacer en estos días de luna llena y donde hay estos movimientos para sanar y para equilibrar? Si eres el signo de Géminis, puedes utilizar cristales azules, ponerlos todo el tiempo en tus bolsillos o cargarlos encima para que estés en equilibrio perfecto y, sobre todo, para que puedas conectar con la paz, la calma y la sanación, no con esa parte que hace que te sientas mareado y hasta un poquito irritable. Libra. Para Libra, en estos momentos, sale la carta de la luna. La carta de la luna es irritabilidad. La carta de la luna es no me siento bien. La carta de la luna es me molesta hasta la ropa y algo ahí que no me agrada. Y puedes tener problemas con el verbo, con lo que quieres decir o con lo que quieres expresar. En este movimiento de luna llena, tú vas a estar como tragando y tragando y tragando cosas que no le has dicho a otras personas. Así que si eres del signo de Libra, puedes tener malestar en el cuello, en la garganta, en las amígdalas, todo lo que es esta parte, incluso la cervical puede verse ahí un poquito afectada. Que te voy a recomendar en estos tiempos de luna llena y con estos movimientos angelicales de esa sanación, que utilices cristales verdes en esta zona o te apuestas y te lo pones si eres del signo de Libra o puedes poner un colgante, una cadenita con un cristal verde, incluso tu urtesa, para que todo lo que te esté molestando del entorno y todo lo que no le has dicho a los demás no quede allí en tu memoria celular, en la zona del cuello. Acuario. Si eres del signo de Acuario, en estos momentos sales y puse la carta del revés, sale la carta del loco. La carta del loco es una carta que te hace sentir libre, te hace sentir contento, la energía de la luna llena, te va a sentir que eres capaz de lograr muchas cosas y te va a dar el empuje de alguna manera para atreverte a avanzar y comenzar de cero. La carta del loco son los inicios, así que para nuestros amigos del signo de Acuario se empiezan a mover nuevas andanzas, nuevas aventuras y caminos que tú no conocías, pero que te das el permiso de empezar a transitar. Con esta energía de la luna llena, la zona más sensible van a ser los pies, si eres del signo de Acuario. Así que hacia la zona de los pies puedes poner cuando te acuestes cristales amarillos, te va a dar la energía del sol, del avance, y es como quitarte unos grilletes que no te dejaban avanzar porque tienes todas las ganas. La energía de la luna llena te va a ayudar a tener la energía, el equinoccio también, pero como tienes una programación de lentitud, puedes acostarte o ponerte una tobillera con cristales amarillos y te va a ayudar muchísimo a tener la acción, la energía, la actitud y sobre todo las ganas de avanzar. Esta energía de las lunas llenas nos va a tener bastante movidos y es que hasta en el cuerpo físico lo vamos a sentir. De regreso voy a estar conectada con los signos del elemento fuego y los signos del elemento agua. Hoy día de luna llena y en un movimiento de sanación que vamos a tener aquí en tu magazín espiritual, los invito a estar conectados con la energía de su cuerpo, en bendecir cada órgano, cada parte, en aceptar tu cuerpo, así tal cual como eres. Desde ese movimiento te vas a dar cuenta que el estar vivo y el estar sano es el regalo más grande de la vida. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, para Aries, la carta para ti es una carta maravillosa, es una carta de acción, es una carta de jovialidad, es una carta de buen humor. Si eres del signo de Aries, aquí hay una carta de salud. La energía de la luna llena te pone vital y te va a invitar de cierta manera a estar como averiguando de algunos movimientos o de estudios para tu cuerpo o de exámenes físicos que van a salir bastante bien o de hacer algún tipo de dieta o de conexión maravillosa con alimentación. Si eres del signo de Aries y quieres prestarle atención al bienestar, a la dieta, a la salud, a la alimentación, a los ejercicios, es el tiempo perfecto. La energía de la luna llena también para Aries los van a poner con ganas otra vez de levantarse, seguir y de retomar lo que habían dejado de cierta forma en pausa en el mes de agosto porque se sentían apáticos o muy cansados. Entonces, para Aries, la energía de la luna llena literalmente es una conexión de iluminación por completo. fíjense que aquí en esta carta si eres del signo de Aries dicen que lo más importante van a ser tus brazos, van a ser tus manos y van a ser hasta los deditos. ¿Por qué? Por eso de dar y recibir. Así que con esta elección y con esta conexión de la luna llena para el cambio en tu cuerpo puedes utilizar algunos cristales de color amarillo que te llenan de energía, ponerlos en tus manos, energizarlos y luego cargarlos en el bolsillo o incluso como algún tipo de amuleto te vas a sentir excelente si eres del signo de Aries. Leo. Para Leo, en estos días de luna llena las cosas se ponen como un poquito extrañas y es que vas a estar como cansado porque la energía de la luna llena trae discordias en el ambiente o en los lugares en donde vas a estar. Así que para ti la energía de la luna llena si eres del signo de Leo te invita a sanar los espacios y a limpiarte de algunas energías discordantes o como nosotros llamamos larvas energéticas. ¿Qué puedes hacer bajo la energía de la luna llena? Puedes limpiar todo el cuerpo con sal marina y enjuagar y además cargar todo este tiempo durante una semana o cristales verdes para que recojan hongos, bacterias, parásitos y virus físicos y energéticos o cristales azules. Y además de todo eso si eres del signo de Leo agrégale unos inciensos y alguna limpieza importante a los ambientes para que la energía de la luna llena no te llene de conflictos que están alrededor y que no te pertenecen. Sagitario. Si eres del signo de Sagitario la energía de la luna llena te llena de trabajo, de proyectos, de empleo como lo quieras llamar de cosas que se van llenando y acumulando poco a poco y que para ti van a ser buenas. Acumular no quiere decir que va a estar todo ahí va a ser un caos sino que vas llegando los sacos vas llegando los sacos me quedan un par de cosas y de repente si me organizo puedo salir de ellos. Pero para ti si eres del signo de Sagitario te van a mandar a hacer trabajos bien especiales y donde necesitas concentración. Por eso la energía de la luna llena en este momento lo más importante es limpiar desde la coronilla hasta la planta del pie todo eso porque vas a estar como con los músculos cansados o con cierto agotamiento. La recomendación es que utilices cristales de color naranja si eres del signo de Sagitario es un color que me encanta para ustedes y lo puedes tener en una pulserita así como yo las tengo en un colgante en el bolsillo incluso en el área donde estás trabajando para que todo salga para que todo fluya para que no quede acumulado ese cansancio o para que desinflame cualquier zona de tu cuerpo que puede estar extremadamente fatigada. me dicen las cartas también para Sagitario que bajo la energía de la luna llena se tienen que preparar para recibir algo bueno de dinero que así sea y así es. Signos del elemento agua cáncer, escorpio y piscis. Cáncer si eres del signo de cáncer me dicen las cartas que la energía de la luna llena te va a hacer sentir en este tiempo que lo más importante eres tú y así es porque si tú estás bien tú le puedes brindar a los demás ese bienestar para el signo de cáncer las cosas van a ser mostradas así como en bandeja de plata y ustedes van a decir contigo sí contigo no cáncer no vas a estar equivocado de cierta forma en ser un poquito quisquilloso con algunas personas en las cuales no confían y es que la energía de la luna llena te activa la visión cristal y hay algo de empleo de contrato un dinero que le das a alguien que te genera un poquito de desconfianza y tú vas a decir esta es la última vez que hago algo con esto por eso hay que cuidar la parte de la vista que va a ser la zona más sensible porque tu visión cristal va a estar muy activa viendo cosas que antes no te habías dado cuenta y eso lo trae directamente para ti la energía de la luna llena cuando te vayas a acostar puedes poner en tu almohada cristales de color verde o morado que en todos estos tiempos de la energía de la luna llena te va a ayudar a sanar esas molestias en la vista o incluso energías que no te dejan ver la verdad absoluta escorpio para los escorpianos sale una carta hermosísima que es el as de copas ustedes por naturaleza son intuitivos y cuando la luna llena está inmediatamente esa intuición se dispara aquí tienen la carta de las de copas es un momento de sanación de meditación y de desintoxicación espiritual que quiere decir eso que las viejas creencias espirituales que tenía ya las dejas atrás y tú mismo vas a sentir el movimiento de la luna llena como un tiempo de sabiduría y donde los maestros van a estar a tu lado eso te puede traer de cierta forma como la necesidad de respirar con calma de inhalar y exhalar vas a estar suspirando vas a querer estar bajo la energía de la luna y en esa conexión maravillosa el centro energético o la parte que va a estar con más necesidad de mover la energía es el pecho así que puedes poner un colgante una cadenita o meditar conectando con cristales de color azul que al inhalar y al exhalar te traen la paz y ese mensaje de los maestros que vas a sentir en tu corazón pero también a través de la intuición si eres del signo de Scorpio Pisces para Pisces en estos momentos dice que la energía de la luna llena va a hacer que tú tomes de la mano lo que te pertenece si estabas esperando la respuesta de un empleo de un negocio de una venta o de algo que se mueve en proyecto material para ti está muy bien hoy es un día donde incluso si eres del signo de Pisces puedes conectar con rituales muy buenos para atraer el dinero si la zona del cuerpo que más te está molestando son las manos o los pies es tiempo de decir avanzo recibo doy pero no estar todo el tiempo con el miedo con las manitos ahí apretadas por el temor a equivocarse Pisces esta energía de la luna llena es una invitación a arriesgarse a soltar a decir que pase lo que tenga que pasar y a tomar también las oportunidades que se presentan a nivel laboral puedes utilizar para que no te duelen tanto las manos y los pies por miedo a avanzar o a soltar el viejo empleo o la vieja situación cristales de color amarillo o cristales de color naranja en estos tiempos de luna llena que van a hacer que esas energías se acumulen en esa parte de tu cuerpo ya le dimos la vuelta a la rueda zodiacal y de regreso voy a estar conectados a través de esta ventanita tecnológica y angelical porque voy a tener unos programas buenísimos los próximos días a propósito de que a final de mes celebramos al arcángel Miguel Rafael y Gabriel hoy voy a estar con nieves avellán que nos va a enseñar a sanar y a invocar la maravillosa y sanadora energía del arcángel Rafael quieres pedir por tu salud quieres conectar con la salud del planeta este tema y esta invitada te va a encantar estos próximos programas van a ser sumamente especiales porque a partir de este momento recibimos la sanación de esos mensajeros de Dios de esos ángeles que van a estar acompañándonos hasta finales del mes de septiembre hoy estoy en esta ventanita sanadora holística y espiritual con nieves avellán una terapeuta que tiene como misión de vida sanar y a través de sus palabras y de sus herramientas hoy nos va a enseñar sobre el amado arcángel Rafael esa energía que viene a darnos el equilibrio en cuerpo en alma y en mente bienvenida nieves gracias por aceptar la invitación otra vez aquí a tu magazine espiritual gracias me encanta estar en este magazine y contigo me encanta como llevas tus programas y este tema es para mí fascinante porque creo profundamente en los ángeles desde muy temprano en mi vida sentí la presencia de ellos y yo creo que eso fue parte de lo que me fue guiando hacia este camino de conciencia este camino de la sanación porque cada uno de los ángeles así como nosotros las personas tenemos familias de almas y pertenecemos a familias ellos también tienen sus familias y la familia de los sanadores es el rayo verde del arcángel Rafael justamente y los ángeles que son los más cercanos a nosotros los seres humanos son los mensajeros directos de Dios ellos son los que nos permiten en como encontrar ese esa forma de comunicarnos ellos nos escuchan y llevan el mensaje y nosotros los escuchamos y se presentan de una manera que uno ni se imagina yo me imagino que tú igual que yo igual que tantas personas jugaron con las nubes cuando éramos niños ¿recuerdas ese juego de nubes? me encanta todavía lo hago yo también todavía yo también esa es una manera de los ángeles mostrarse a través de las nubes porque ellos se muestran con alas se muestran con forma y nos están diciendo aquí estoy aquí estoy contigo esa es una de las formas que podemos conectarlos y saber que están ahí para nosotros otra de las maneras que podemos conectarlos y saber que están ahí es a través de los aromas fíjate que hay dos aromas que para mí son específicamente del arcángel Rafael y tiene que ver cuando se hace presente el olor a menta ese olor de menta fresca que es un olor tan característico es un olor muy característico de él cuando se presenta cuando hay invocaciones de sanación ese olor está presente fíjate que es uno de los olores que yo uso más en mis terapias también y hay otro olor porque fíjate que el rayo verde tiene que ver con la naturaleza es el rayo que en el espectro de color está en el medio y es el rayo que tiene que ver con todo lo que es verde en la naturaleza la calma las hierbas la calma la esperanza la sanación como tal la sanación todo lo que nos da la madre tierra los árboles las hojas yo estoy rodeada aquí de verde sanador sanador y el olor a pino es el otro olor que él usa el olor a hierba mojada bergamota me encanta ay me encanta tú estás hablando yo estoy así como flotando solamente de imaginarme de tener la sensación de esos aromas de menta de bergamota de pino a mí me encanta también el eucalipto se manifiesta con esos aromas la presencia del arcángel rafael del arcángel rafael y lo podemos invocar también con esos aromas es una manera de conectarnos energéticamente vibratoriamente con él entonces cuando vemos que este arcángel es el que se conoce como el médico del cielo el médico de dios es el arcángel que nos lleva a la sanación a la curación y eso es lo que sabemos hasta ahora de él pero él va mucho más allá él está allí presente con todos los sanadores todos y cada vez que hay cualquier situación de sanación está presente pero sabes que también está presente en todo lo que tiene que ver con la ciencia entonces el rayo verde y el arcángel rafael tiene que ver con la ciencia con los médicos con los avances con los científicos también y otra de las cosas que el arcángel rafael nos dice también es que él se hace presente cuando queremos ver la verdad manifestada en el plan divino el manto verde de la verdad y de la sanación y del equilibrio exactamente y ese manto verde de la sanación y del equilibrio cuando tú pides en un momento dado y decretas quiero ver la verdad quiero cubrirme con el manto verde o cubro esta situación con el manto verde de la verdad y el equilibrio la verdad se manifiesta en ese momento que bonito es tan sencillo hacerlo así sin nieve o sea yo simplemente me concentro lo pido al amado arcángel rafael y lo pido una y otra vez desde el corazón y ya eso comienza a suceder o hay que hacer alguna otra cosa mira la manera como se comunican ellos con nosotros es a través de esas señales y y a través de la geometría y la numerología es una forma en que ellos naturalmente se comunican nosotros solo pidiéndolo solicitándolo invocando su presencia se hacen presentes ellos no tienen libre albedrío como lo tenemos nosotros nosotros tenemos el poder de elección de decidir y solo están esperando que nosotros le demos la orden porque somos los hijos de Dios aquí en la tierra y demos la orden de que se hagan presentes para nosotros para la sanación para la verdad para lo que sea para sostenerlo en un momento de aflicción para que ellos se hagan presente y solo están esperando si nosotros tenemos un proceso de salud hablando obviamente de sanación pero si tenemos que sanar algo guardado aquí adentro que también se manifiesta obviamente en nuestra parte física también podemos por ejemplo encender una velita verde inhalar un poquito de ese aroma de pino hacernos unos bañitos de menta de hierbabuena de conexión con el meditar y pedirles que nos ayude a sanar esa herida eso es una de las formas más lindas tener un espacio sagrado y crear el espacio sagrado para conectarnos yo creo que es una honra hacia ellos y los que estamos trabajando en digamos en este camino de conexión espiritual tenemos esas costumbres esa costumbre y lo hacemos ya como un hábito porque se hace natural meditar prender tu incienso prender tu velita yo tengo mi velita te voy a enseñar una vela de un color claro estás en casa vamos a aprovechar ay que bello entre azules turquesas verdes que preciosura bellísimo entonces buscas tu vela hermosa prendes tu vela de aroma esta tiene aroma te pones deje las manos el aceitito aceitico de menta frotas y hueles y ya tu vibración se elevó pero de una manera cuántica y entras en el campo de la potencialidad pura y en ese campo de potencialidad pura es donde se comunican con nosotros los seres angélicos que allí se hace presente el milagro cuando vemos los milagros suceder es porque logramos esa conexión en ese espacio cuántico y ellos y ellos se hacen presente y hacen el milagro y vemos esas sanaciones extraordinarias y tiene que ver con ese momento entonces que lo puede que lo puedo hacer yo lo puedes hacer tú y lo puede hacer cualquier persona sí todos lo podemos hacer nieves yo te voy a comprometer me tengo que ir a un corte y de regreso podemos hacerlo con tu velita con tu aroma y que las personas que estén en casa si tienen una velita no importa el color en estos momentos la enciendan y si no la tienen no importa visualicen esa luz si tienen algún aroma en casa también en estos momentos pueden hacerlo y si no lo tienen a mano igual vamos a hacer la invocación al amado arcángel Rafael de la mano de nieves avellano vámonos un corte y de regreso sigo con más aquí en tu magazine espiritual aprovecho estas ventanitas de una vez para conectarnos con la energía del amado arcángel Rafael y de la mano de nieves avellano la comprometí un poquito con nosotros para que nos enseñe a hacer esa invocación y entrar en ese espacio celestial en ese espacio cuántico para comenzar a sanar nieves cuéntanos un poquito ya nos hablabas en el corte anterior encendemos la velita utilizamos aromas lo podemos hacer en este momento vamos a hacerlo en este momento me encanta y todo el que nos esté mirando y escuchando puede prender su velita de esta forma buscas una vela la vas a prender la vas a poner y puedes tomar en tu mano un cristal como estos verde y te conectas lo tomas con tus manos perfecto puede ser jave puede ser cuarzo verde puede ser turmalina verde puede ser cualquiera de las piedras verdes que tú tengas la tomas en tus manos y entonces nos preparamos ¿cómo nos preparamos? ¿te echaste ya tu tu aceitito? un aceitito yo me voy a poner un poquito de salvia que utilicé hoy en el programa una ramita de salvia aquí las tengo exacto ya entraste en una vibración sutil cuando hueles este tipo de aromas cierras tus ojos para todos los que nos estén escuchando y esa preparación física mental espiritual va a condicionar todo para poder realizarlo y vas a comenzar a respirar pausadamente vas a dirigir mentalmente la respiración a través de todo tu cuerpo relajándolo todo todo absolutamente músculos faciales mandíbula brazos hombro todo profunda relajación y cuando estés en ese estado de profunda relajación vamos a invocar la presencia del arcángel Rafael y le decimos amado arcángel Rafael médico de Dios tú fuiste enviado por el padre creador para sanar a la humanidad te imploro para que en este momento a cada una de las personas que están pasando con diferentes dolencias en el planeta las cubras con tu rayo verde de sanación con el poderoso manto de la luz y la salud perfecta a cada uno porque todos fuimos creados en salud perfecta te vuelve la perfecta actividad a cada célula de cada órgano de cada parte del cuerpo en mente cuerpo de todos los seres en todo el planeta que un paño de luz verde nos bañe a todos y desde allí sintamos tu presencia amorosa sanándonos restaurándonos amén armonizándonos y siente como una luz de dios nos cubre a todos y rafael el arcángel está con nosotros abrazándonos con sus alas amén 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 que esas bendiciones y esa sanación sean multiplicadas para todas esas personas en el planeta que necesitan de ese rayo verde en estos momentos que se expanda en sus hogares y en cada uno de sus seres queridos pero también para la sanación de todas esas heridas que hemos sufrido por todas las pérdidas el dolor por la angustia y la enfermedad que el arcángel Rafael nos ayude a sanar en estos momentos que bonito porque además si lo hacemos todos los días no solamente procuramos estar en salud sino que enviamos esa energía de sanación a los demás así es y fíjate que nosotros tenemos en nuestra estructura corporal toda la farmacia perfecta para autosanarnos es solo activar ese poder sanador que hay en nosotros y eso es lo que hace el arcángel sana nuestro plan divino nos activa nuestro plan de perfección sanando esas distorsiones y desequilibrios que es lo que causa la desarmonía y causa la enfermedad entonces él obra en nosotros activando el poder de sanación que cada uno de nosotros tiene que bonito nieves recapitulo un poquito para las personas que vienen conociendo esta energía del arcángel Rafael el arcángel sanador nos ayuda a conectar con el cuerpo el alma la mente su rayo es el rayo verde podemos utilizar cristales verdes podemos utilizar todas esas hierbitas que nos regala la naturaleza con esos aromas verdes pero también podemos hacer la invocación no solamente para nosotros sino a través del planeta cuando alguien diga pero es que como digo la oración es que no lo sé hacer que fue lo que dijo nieves que instrucciones o que recomendaciones le das que abra su corazón que se dejen guiar y que el mismo pone las palabras o como pueden comenzar en este tema de meditación para entrar esa energía si es la primera vez que alguien lo hace el amor es la llave que abre todas las puertas y hacerlo desde el amor guiado por su corazón lo que sale de ahí es perfecto otra manera espectacular para activar al arcángel es a través de su código sagrado que es el número 29 que es un número poderosísimo y el que por alguna razón no tenga esa conexión y diga es que me cuesta decir palabras bonitas es que no sé hacerlo no sé visualizar están estas cuentas que son 45 y tú solamente activas 45 veces el número 29 y es un llamado de urgencia para que se haga presente activar la presencia del arcángel Rafael en la vida de cada persona o en la petición de salud para ti para otros para el mundo hay muchas maneras la que la persona sienta que es la que le llega más por su personalidad su forma de ser es perfecta esa es una si agarra si no si no tienen esas cuentas simplemente 45 veces repetir el código sagrado del arcángel Rafael 29 cierran sus ojitos respiran están en calma también pueden prender la velita también pueden poner el cristal el aroma y van 29 29 y pueden ir incluso visualizando ese proceso de sanación para ustedes y para los seres queridos o para el planeta es así siempre cerrar la visualización con cómo te quieres ver en salud en plenitud o cómo quieres ver al otro no nos enfocamos en la enfermedad nos enfocamos en la salud en la plenitud en la alegría en el patrón de perfección y desde allí estamos justamente yendo a ese lugar donde ocurren los milagros y ocurre la sanación qué bonito y hecho está hecho está hecho está decretado Nieves danos tus redes por favor para que todas estas hermosas personas que quieren seguir en este camino de sanación puedan estar en contacto contigo gracias sí arroba Nieves Avellan estoy por Instagram y estoy por Facebook y por Twitter y Reiki Escuela Venezuela igual por Instagram por Facebook y por Twitter estoy a la orden siempre y además Dios bendiga esas energías tan maravillosas y que se expandan esas palabras de sanación para el planeta así así es el trabajo de luz desearlo y pedirlo visualizarlo y sentirlo para nosotros pero también para los demás tú sabes que en las manos del arcángel Rafael se proyectan así sobre nuestro planeta pollos verdes para esta sanación del planeta entero y vaya si en este momento es requerido y mientras todos estemos visualizando eso que empiece a ocurrir esa sanación global para todos gracias por esta oportunidad levantamos las manos y a través de nosotros así es gracias mi heredita a ti a ustedes mil bendiciones recuerda que eres un ser único eres un ser de luz levantamos las manos hacemos ese proceso de sanación y que se expanda el rayo verde en el planeta allí nos despedimos con esta energía angelical y si Dios quiere y los ángeles quiere nos vemos mañana mil bendiciones y recuerda que eres un ser único eres un ser de luz chao chao gracias nieve